Bien, volvemos de la pausa y nos vamos para Paligüe, 18 Hoyos Medal Play, el domingo la cancha digamos que estaba libre por el Día del Padre, las imágenes de lo que se jugaba en Paligüe el sábado. Nos metemos con la actividad en Paligüe, 18 Hoyos Medal Play que se jugaron este último sábado en Paligüe, única actividad oficial que tuvo Paligüe porque el domingo, si bien la cancha está habilitada para el Día del Padre, no hay torneo oficial, ¿no? Vemos el approach del amigo Sopis, ahí el que pega es Eduardo Santín, desapacible jornada con viento, con frío, muy cerca de la helada, ya se ven los Días bravos, pero la pasión por el gol no termina, ¿no? Ahí lo vemos a Carlos Echenique, sacándola de la banca, larga, pero está arriba, podría ser un poquito más cortito. Ahí está Eduardo Santín, el que venía de Galabán. Ahí está Carlos Echenique que ya tiene la bola arriba del green, no está en el mejor lugar Carlos, está arriba, pero eso es bueno. Ahí está Bocha Sopis, jugando desde abajo, fíjense el verde que siguen teniendo los felgos de Paligüe, y si bien ya van a empezar a estar amarillos por el tiempo, ha aguantado bastante, estamos promediando junio, así que no nos podemos quejar, ¿eh? Eduardo Santín, jugando también desde abajo. Yo creo que debe haber visto la pelota de Bocha, ¿no? Que corrió muy poquito, fue muy corta. Ahí está Eduardo, le pegó más, ¿eh? Sí, le pegó mucho más, y quedó fantástico, totalmente dado. Muy buen empate de Eduardo. Y si hubiera metido, me hubiera sacado otro Time Force, ¿no? Con seguridad. Ahí va a terminar Eduardo. Sin inconvenientes. No, no va a tener problema, ¿no? No, no va a tener ninguna manera. Bien terminado por Eduardo. Otra vez, Bocha Zoppi desde abajo. Se le cae demasiado. Si mete esta, va a terminar con tres Patters. El problema acá, siempre cuando uno se queda corto el primero, ¿no? Bueno, y terminar con cuatro. Pobre Bocha, ¿eh? Cuatro Patters. Sí, estaba contando. Vamos arriba con Carlitos Echenique. A ver, tiro difícil de ahí, ¿eh? El tema es no pasarse mucho. Le cayó mucho antes, le quedó un tiro difícil a Carlos. Creo que va a terminar ahora, pide permiso. Al perder fuerza, la pelota cae muchísimo de la línea. Este es un Patters muy difícil. Bien, lo arregló Bárbaro. Final para Carlos Echenique, entonces. Que arregló bastante bien un Patters corto. A ver el arquitecto. Hacía rato que no lo veíamos. Bueno, queda cortito. Qué raro que no haya jugado la Peña, ¿no? Que se haya venido para los torneos. La gente de las Peñas generalmente juega en Peña, ¿no? Vienen mucho a los torneos. De vez en cuando alguien se asoma y viene. Y está bien que así sea. Bien, mantenemos las cámaras en el 2 de la Este para encontrarnos con Juan Pablo Bailac. No hay duda que está en la estaca de las 100 yardas. Ahí va a pegar Luis Cabiglia. ¿Qué tiene en el medio Luis Cabiglia? Bueno, en el medio tiene un árbol que le asoma las 50 yardas, el viento y la banca. Todo eso tiene. Ahora cuando se abre el plano. Ah, y la pelota arriba de los pies. Ahí se va abriendo el plano. Capaz que se ve. Ahí está el tiro. Creo que zafó todo. La vemos volar. Y ahí está, ahí cae. Allá arriba. Voló por todos los lugares más difíciles. Juan Pablo Bailac. Tiro difícil también, ¿eh? Había que volar por arriba de la banca. Es muy bueno. Es muy bueno el approach. Me va a pedir las pelotas de la segunda otra vez. Edgardo Levantesi, que hacía rato que no lo veíamos. Que había jugado un approach muy rastrero y había quedado muy, muy lejos sobre la banca. Ahí está Guillermo Cos. Un approach delicado, volando por arriba de la banca. Ese es el juego de Guillermo. A ver. ¡Upa! Saló bajita también, ¿eh? Bajita, pero rendidora. Esa bola que viene, ¿qué pasó? Hacia la derecha es Levantesi, que ya había jugado. En el collar, después del approach, Luis Caviglia. Se jugó al pattern. Hay mucho pasto, ¿eh? Y se lo comió. Igual corre. No, yo pensé que era más corte, ¿eh? Se nota que para abajo venía. El picón, ahí está. Guillermo Cos. Que no juega mucho, lo vemos poquito. Un poco más que Gonzalo juega, pero no están todos los torneos de Guillermo. Gran jugador. Pero hay que ver si no pierde el time, ¿no? Porque jugar poquito y con poco handicap como tiene. A ver. Lo jugó muy arriba. Este es un hoyo que no te perdona. Vamos con Edgardo Levantesi. Ahí viene el toque de Edgardo. Uy, cómo se le cayó también. Tiro difícil le queda a Edgardo también. Se prepara Luis Caviglia. Que quiso asegurar con pattern y no lo logró. Ahí está Luis. Fíjense los árboles atrás, qué viento, ¿no? La verdad, la verdad, no estaba bárbaro para jugar, ¿eh? Pero. Nunca estuvo en la línea del hoyo. Luis lo sabe. Cómo se pone loco Luis, ¿eh? Se reprocha. Bueno, final para Luis. Jugador tan competitivo que no le gusta perder a nada, ¿no? Bueno, a ver, Guillermo. Que se había quedado muy largo con este pattern. Este no es de los mejores hoyos cuando uno tiene que volver, ¿no? Bien, pero volvió bien. Bien arreglado. Levanta el picón. Final para él. Y vamos a ver Bailac. Para un approach y path muy bueno. Le va a caer, ¿eh? Oh, con lo justo, ¿eh? Gran Paul cayó justito del otro lado, ¿eh? Pero están todos metiendo. A ver, levante ese. Este es difícil también, ¿eh? Qué pattern difícil. Bueno, con suspenso. Conociéndola a Edgardo, si no hubiera entrado, se hubiera puesto como loco, ¿no? Bueno. Vamos con las damas. ¿Quién era? ¿Marta Rivero? Me parece que Marta Rivero. Si les digo que la identifiqué por la vincha, ¿me van a creer? Esta es Mari. Mari González Martínez. Qué lindo. Está el Fergu del 2. Buen toque, Mari. Que corra ahora. ¿Ira Marta Rivero? Por la vincha, ¿eh? Me parece que era Marta Rivero. Ahí juega de abajo. Ahí viene. A ver. Sí, es Marta. Es Marta. Es Marta. Es Marta. Colita fuera de la gorra y vincha, ¿eh? Marta Rivero. Vilma Muñiz. Grande, Vilma. ¿Cuánto hace que no te veíamos? Qué approach difícil. Volando por arriba de la banca. Bien, Vilma. Bien. No importa que no esté en línea de bandera. Había que volar. Virginia Gavarini. La capitana de damas en la banca. Bueno, salió. No fue muy televisivo, pero salió. Salió loquita, pero salió. Y las damas ya están las cuatro arriba. Vamos a ver. Mari González Martínez. En línea de bandera. La bola le va a mover, si pierde fuerza, mucho a la derecha. A ver, el tema de la fuerza. Lleva buena fuerza, ¿eh? Ahí se empieza a caer. No movió. Bueno, ven que no se sabe todo acá. Ahí está Vilma. Línea de bandera para Vilma también. Mueve a la derecha. Ahí va Vilma. A ver. Corta. Le va a quedar muy cerquita. Virginia Gavarini. Lejos quedó con la sacada de banca en pleno viento. Qué fuerte que va. Muy bien. Muy bien. Virginia Gavarini. Se mete en la distinción de tiers. Muy buen pater. Barranca arriba. Marta Rivero. A ver, Marta. Cortita en la línea. Marta, qué lástima. Qué poquito faltó. ¿Será final para Marta? Sí. Sin ningún problema. Ahí acomoda el pater. Esta es Vilma. Bien. Termina Vilma Muñiz. Final para Vilma también. Y la que termina es Mario González Martínez. Todo golf. Como siempre. En forma exclusiva. Cubriendo la actividad de Paligüe este último sábado. Paralelamente a los mayores que jugaban el torneo, la escuela de menores de Paligüe de Tito Gómez y de Manuela Tarazona armó un torneo de 9 de hoyos y 18 para los de Handicap. Las cámaras de todo golf también con la escuela de menores de Paligüe. Bien. Las cámaras de todo golf en el torneo de la escuela de menores de Paligüe. Este último sábado. Un día lindo para jugar golf, pero muy cerca de las heladas que parece que se vienen, ¿no? Tito Gómez preparándose con los chicos en el 1 de la Sud. La única cancha libre que había este último fin de semana, el sábado. Porque recordemos que el domingo, con el Día del Padre, prácticamente no hubo actividad oficial en Paligüe. Bueno, vemos los chicos. Estaban jugando los más nuevitos y las nenas que ya están preparándose para participar. Ahí está Pedro Panzone, dirigente también y padre de la comisión de padres que tiene la gente de Paligüe. Pero mediando ya el año, ahí está Alejandro Frisa también. Más que nada con las nenas, porque tanto Jero como Tomás. Tomás ya está estudiando en Buenos Aires Medicina, así que está un poco alejado del golf. Y Jero creo que estaba con un viaje de rugby. Ahí están las chicas que han pegado muy bien. De a poquito se le está encontrando la impronta a la escuela de menores. Viene la época más grava, ¿no? Que es el frío. Fíjense que la cancha de Paligüe está empastada, pero ya empieza a amarillear. Y bastante duro, ¿no? Porque según los pronósticos, los primeros fríos fuertes van a venir en estos días. La escuela de Paligüe que se prepara, ahí está el chico Peri, Horacio Sabatini, otro de los padres que acompaña. Y les decía que la escuela de Paligüe que se va preparando para los torneos que se vienen pasado el frío, presencia de federación. Se viene el torneo de menores. Ahí está una de las nenas de Frisa, que ya están grandes. Pensar que estas chiquilinas las vimos jugar, pero de recontra chiquitas, ¿no? Siguen siendo chicas, pero eran mucho más chiquitas hace un tiempo. Y van pasando los años y están en la escuela de menores. Bien por la gente de Paligüe, no la vimos a Manuela, pero sí lo vimos a Tito. Los mayores con handicap ya habían pegado en el 1. Y los intermedios que son estos, jugando, o estas, porque veo más nena que otra cosa. Jugando cancha natural de 9 hoyos. Y los más chiquitines, que no van a estar ahora en las imágenes, se fueron a jugar a la Pitch and Park. Allí donde juegan generalmente los más chiquitines. Y ahí se acorta la cancha para los albatros, los verdis y las categorías más chicas. Todo gol, como siempre, apoyando a la escuela de menores y, por supuesto, también a Paligüe. Pausa comercial y enseguida volvemos. ¡Gracias!